Venezuela para mí es uno de los países más atractivos, más bellos del mundo. Aquí en Venezuela tenemos de todo. Tenemos playa, tenemos selva, tenemos agua, tenemos las montañas, etc. Y tenemos los venezolanos que son personas excelentes. Y entonces Venezuela tiene que ir adelante en este sentido de, digamos, abrirse al mundo y aprovechar Venezuela por donde sea posible para un futuro equilibrado para todos nosotros, todos los venezolanos. Gracias por ver el video.